¡Aleluya! 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 Padre nuestro nos hace en el cielo santificado Cierra tu nombre, venga los ojos, venga tu reino, y nace tu voluntad. Así que venga por el cielo, que al voscho es nuestro lugar, venga la vida. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos sorprende. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos sorprende. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos sorprende.